Esta mañana un adolescente fue golpeado y apuñalado por una patota de más de 20 personas en la plaza Rivadavia. Al parecer estaban robando a una pareja que pasaba por allí y luego golpearon a este joven y a un amigo. El chico está internado fuera de peligro. ¿Cuántos años tiene su chico? 16. 16 años. ¿Y cómo está ahora? Está estable, está medio complicado, tiene una herida muy profunda en el cuello. Y esa está complicada. ¿El nene está consciente? Sí, sí, está consciente. Ahora le está costando un poco respirar bien, no sé, lo van a ver ahora, le van a hacer un estudio. Ya le han hecho un montón de radiografía y esas cosas, pero posiblemente tengan que hacer una operación medio urgente. ¿Entre 10 y 15 personas lo atacaron? Sí, sí, 15, más de 15, 15, no sé, una cosa así. Ellos dicen que venían cruzando la plaza y estaban pegándole a una pareja. Entre todos. Entonces vieron un semejante tumulto y se fueron para un costado y salieron caminando, iban a tomar el colectivo, la 507 ahí en frente al click, que es el que hay en un negocio ahí. Sí, por chiquilana. Claro, entonces lo sacaron corriendo y lo agarraron ahí, le sacaron las zapatillas, la campera, el celular, todo. Pero le dio un palazo malo. Y si él, este parece ser que un poco, como que se resistió un poco y se vino uno. Le pegó un puntazo acá en el cuello, lo clavo así y otro acá. Y está complicado, pero Dios quiere que salga bien. Yo digo que por ahí también la sociedad nuestra está alterada por todas las cosas. Y hay droga, hay alcohol y eso no se puede parar. Yo he visto 10.000 policías en la plaza. La Guardia Urbana, la Federal, los no sé quiénes, esos con taquitos azules, grises. Y nadie hace nada, nadie ve nada. Nadie ve nada. Porque si vos me decís, agarraron tres de diez, ¿no es cierto? Es un triunfo. Ahora, no agarraron ninguno, no vinieron a haberlos herido. Vino la policía acá al hospital después de dos horas que había pasado todo. Por ahí, ¿qué es eso? Hay cuestiones que uno por ahí tiene que analizar. A mí también me pueden decir, ¿por qué lo deja salir? Porque tiene 16 años. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo tengo encerrado en una pieza todo el día? ¿Tengo que vivir yo encerrado, él encerrado, toda la familia?